Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Lenovo Tab P11. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes. Y luego, más abajo, aquí a la izquierda, abrimos la pestaña Información del Tablet, es la última de aquí. Y ahora vamos a pulsar varias veces Número de Compilación. Y lo hacemos hasta que aparezca en la pantalla más abajo la información que ya somos un desarrollador. Hay que pulsar el número varias veces, nosotros ya lo hemos hecho, ya tenemos las opciones para desarrolladores activadas. Después de eso, para verlas, después de activarlas, abrimos la penúltima pestaña de aquí, Sistema. Y aquí, a la derecha, buscamos Opciones para desarrolladores. Aquí puedes verlas todas, bueno, sin muchas. Y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic, de esta manera. Hay que simplemente reiniciar el dispositivo después de eso, pero no lo vamos a hacer. Muchas gracias por ver el video. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.